Después de haber presenciado la misa y la procesión acá en el Día de Santa Catalina, ubicados en Santa Catalina, vamos a dialogar con Juan, que pertenece a la Coordinación Pastoral. Juan, bienvenido, buen día. Hola, ¿cómo estás, Lucía? Un gusto de recibirte y muchas gracias por estar acá. El gusto es nuestro y la verdad que felicitaciones primero porque todos los años vienen realizando esta gran fiesta que no es solamente en el día de hoy, sino que ya viene con un par de días que se vienen haciendo distintas actividades. Sí, bueno, esto comenzó el 17 de noviembre, todo el novenario, con un sacerdote que la gente de acá, de la comunidad, se organiza para recibirlo y bueno, y después solventarle todas las necesidades que él tiene. Trabaja nardamente durante el año y es un trabajo a pulmón que ellos hacen, en la que yo nada más me cuesta el trabajo de coordinar un poco esas actividades, nada más que vienen con el apoyo de la Parroquia de Jesús María, con nuestro párroco, el Padre María Sánchez. Bueno, acá se recibe al sacerdote misionero con algunas personas más que suele traer él para el trabajo de los oficios de la fiesta patronal de Santa Catalina. Bueno, veía hoy la multitud de gente porque no solamente congrega acá en la zona, sino que alrededores, e incluso también prestaba atención en las distintas agrupaciones gauchas de la zona y también hasta he visto de Tinoco, de muchísimos lados. Sí, porque Santa Catalina, a pesar de ser una santa en la que los jesuitas han puesto la mirada, digamos, como patrona de esta comunidad, no nos olvidemos que el año pasado estuvimos cumpliendo los 400 años de la fundación de Santa Catalina, que se dio un 1 de agosto del año 1622. Distante de acá, 2 o 3 kilómetros hacia arriba, hacia el colonio hogar, ahí está el primer emplazamiento de los jesuitas, donde Santa Catalina ya era venerada por una familia que era de Luis Frazón, los antiguos propietarios de la zona, que son los que venden a los jesuitas, digamos, estas propiedades, para que luego ellos acá puedan edificar esta hermosa iglesia que hoy es monumento y patrimonio de la humanidad. Y eso ha ido a lo largo del tiempo, generando el acercamiento de muchas personas y que se dé la posibilidad de que también los devotos puedan acercarse y rendirle culto a Santa Catalina, que no es una santa, digamos, muy popular dentro de la iglesia, pero sí, digamos, en este lugar se ha afincado con tal fuerza de que a pesar de venir de tierras muy lejanas, estamos hablando de una santa que vivió en el año 300, 307, más o menos, de la era de Cristo, en Egipto, en la zona de Alejandría, por eso es que ella se llama Santa Catalina de Alejandría, y hoy es la que preside esta fiesta y la patrona de la comunidad. Bueno, siempre te lo dije y te lo vuelvo a decir, admirable lo que vos haces acá, tanto para la iglesia como para el pueblo, siendo que me comentaste hace mucho que, bueno, una vez te dije, Juan, naciste acá y me contaste un poquito la historia. Quiero que recordemos y traigamos a la memoria cómo llegaste aquí y por qué esa gran devoción que tenés por el pueblo de Santa Catalina. Bueno, yo siempre digo que uno puede elegir si quiere el lugar donde hacer su vida, pero también un poco es Dios el que te va marcando el camino y va generando en vos ese ímpetu, esa fuerza por arraigarte en un lugar. Y a mí Santa Catalina me atrapó en el año 2000, 2001 más o menos, cuando vine a este lugar como misionero laico, acompañando a un sacerdote que ya falleció y que celebraba su cumpleaños, casualmente el día anterior al de Santa Catalina, el 24 de noviembre, y con él, que era redentorista, vinimos de Tucumán. ¿Vos sos bariundo de Tucumán? Sí, sí, yo nací en Acheral, donde Donata escribió la luna tucumana, así que tengo ese privilegio. Y bueno, vine acá, acá conocí a mucha gente, entre ellos a quien luego fue mi esposa y con quien conformé una familia, y bueno, me quedé acá. La gente ya me siente como uno más y eso a mí la verdad que me engalana, me da mucha alegría. Y por eso siempre los animo a que juntos vayamos para adelante haciendo que este pueblo se engrandezca, porque son estos eventos, estas situaciones que van generando que un pueblo crezca. Así es. Un pueblo que crece, vos lo acabas de decir, a través de la voluntad de cada vecino, porque ustedes muy poca es la ayuda que reciben por parte del gobierno. Exactamente, sí, sí, sí. La verdad que a nosotros nos cuesta mucho sostener, por ejemplo, pelear por el estado del camino, conservar esta iglesia, que es, a pesar de que es propiedad privada, es la voluntad de la familia, de los descendientes de Francisco Diego, que son los que se hicieron cargo de la estancia luego de la expulsión de los jesuitas. Entonces, ellos se abren en la comunidad para estas épocas y también durante el año para otros eventos más. Y bueno, ahí es donde la gente puede decir, bueno, tenemos una iglesia, nos sentimos parte y vivimos la fe desde este lugar, ¿no? Bueno, y sacando un poco el contexto de la iglesia, también como habitante del lugar, para quienes nos están escuchando, nos están viendo, invitarlos, ¿no? Porque tiene otros atractivos Santa Catalina que, bueno, que para el turista es encantador. Sí, bueno, Santa Catalina se abre, el paisaje de Santa Catalina es hermoso. Hay río, hay, bueno, lugares muy acogedores, como Colonia Agar, como Agua de las Piedras, que ahora dentro de poco va a vivir su fiesta patronal también, coincidente con la fiesta patronal de Jesús María, la Virgen del Valle. Así es que, y bueno, y después la calidez de la gente. Es un pueblo con gente muy sencilla, dedicada a la vida del campo, a la familia. Y sobre todo, yo creo que lo que ellos hacen culto, más que nada, es a la amistad, al compartir cosas entre ellos y con la gente que los visita. Juan, felicitaciones para vos y para toda la comunidad y que sigan trabajando así juntos porque se ve reflejado, cuando uno viene de afuera, se ve esa unidad que hay en el pueblo. Así que, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a vos, Luciana, y gracias a toda la gente que nos está viendo y los invitamos a visitarnos y a conocer esta iglesia que encierra un grado de espiritualidad muy alentador. Gracias. Gracias a vos.